Oigan, pues estoy contenta, sigo teniendo grandes invitados de verdad aquí en el depa de Amigas con Derechos. Si a ustedes les sigue el teatro, pues les gusta el teatro, pues vamos a platicar la verdad es que de una obra que está muy de moda, que está padrísima y que es El Juego que Todos Jugamos. Es una divertida puesta en escena, es una crítica analítica y realista, la verdad, de varios aspectos de la personalidad humana que ya vamos a platicar en estos momentos. Y para platicar precisamente de ello, están conmigo aquí en el depa Dama Yanti Quintanar y Perla Encinas, precisamente para hablar de El Juego que Todos Jugamos. Dama Yanti, Perla, bienvenida. ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Qué gusto que estén aquí, de verdad! El juego que todos jugamos. Cuéntenme. Me encanta que dices que es una obra que está de moda porque... Está súper de moda. Está súper de moda porque... Estamos sin, Dani. Porque las cosas buenas y con mensajes nunca pasan de moda. Se tienen que poner. Esta es una obra que montó Alejandro Jodorowsky en los 70s y que de pronto nuestros productores decidieron remontarla y la verdad es que nos ha ido increíble. Empezamos la primera temporada en febrero. A finales de febrero en el Teatro López Tarso. Ahí estuvimos siete semanas. Después nos pasamos al Wilberto Cantón ininterrumpido. O sea, bueno, creo que descansamos un fin de semana. Pero no hemos parado. Estamos súper felices porque pensamos que iba a ser una corta temporada. Y ahora estamos en el foro Lucerna. Pero es que como... No, no, no. Imposible que fuera una corta temporada porque de verdad es un tema increíble. Esto de... Bueno, para platicar a la gente que no la ha visto, ¿no? Y todo eso, el argumento un poco. De estos roles que todos tenemos en la vida, ¿cierto? Así es. Es un reflejo de los juegos que jugamos en la vida cada quien y no nos damos cuenta. Lo que es muy padre del juego y que creo que esa es una de las razones por la que la obra ha durado tanto y le gusta tanto a la gente. Es que es muy divertida. Es padre verse a uno hacer ese tipo de cosas. Como que te pongan un espejito y te digan, mira, así eres tú. Y es que aparte es donde uno puede ir y verse identificado en cualquiera. No, en cualquiera de las situaciones. Es que son como, planteamos muchas situaciones y no hay escapatoria. O te reflejas tú o se refleja tu vecino o ves que es tu mamá o ves que es tu hermana, tu amiga. Entonces está padrísimo porque todos nos divertimos muchísimo tanto haciéndola. O sea, de verdad, nos divertimos horrores. Y también los que la han visto, bueno, salen muriendo de risa. Y aparte con ese plus de llevarte un buen mensaje, un mensaje positivo, de quedarte pensando en lo que estás haciendo bien, en lo que estás haciendo mal. Porque son los roles, como dices a Mayanti, a veces sin darte cuenta, pero a veces aunque te des cuenta, o sea, no hay escapatoria. Es un juego que todos tenemos que jugar, pero tú decides cómo jugar. Tú decides cómo jugarlo. Me encanta eso que dices porque puede ser muy divertido, pero al mismo tiempo no deja de ser una autocrítica, ¿no? Sí, totalmente. Y aquí viene el segundo acto de la obra donde hacemos una reflexión sobre qué queremos hacer sobre nuestra sociedad y sobre más bien crear ya una conciencia de, ok, así somos, pero ahora ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esta información que ya tienes? ¿Te vas a quedar igual? ¿Vas a seguir siendo un hombre pequeño como lo decimos en la obra? Entonces tiene las dos cosas, tiene un momento muy divertido y tiene este momento de reflexión. Entonces la gente se va como con un mensaje muy completo. Hablando de eso ahorita y citándote todo lo que queremos o debemos de hacer como sociedad, para Perla y para la Mayanti, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué urge hacer ahorita? A mí, a mí sí me preocupa, siento que tenemos que estar mucho más unidos como seres humanos, aprender a pedir ayuda y también poder brindarla. Porque muchas veces por ser independiente y por ser luchón y por querer salir adelante, te quedas sin pedir ayuda porque a lo mejor crees que no te van a ayudar, pero te sorprendes cuando llegas con tu amiga o con tu hermana y que te dicen, claro, por supuesto, agárrate de mí y vamos juntas. Y también la otra parte que parecería como la más normal, de que sí ayudar. Claro. También la gente ya se está volviendo súper egoísta. Egoísta. Nos estamos volviendo egoístas, nos estamos volviendo de que yo tengo que hacer esto, yo tengo mucho tráfico, tengo muchas cosas que hacer y nada más piensas en ti. Exacto. Pero hay que, tenemos hermanos, sobrinos, tenemos mucha gente alrededor que necesita de nosotros. Pues mira, yo creo que siempre, más bien siempre he creído que tenemos que estar en una transformación constante, en ser mejores seres humanos desde el lugar en el que estemos. Y algo muy importante es lo que menciona Perla, con los demás. Ser sensibles hacia los demás, hacia lo que a los demás les sucede y a lo que a nuestro planeta les sucede. Si en vez de gastar bolsas y bolsas y bolsas de plástico y llevas tu bolsita de tela al súper, o en vez de pedir tu bebida sin nada, la pides sin, perdón, pedir tu bebida sin popote. O sea, como tratar de ser conscientes con los demás y con el planeta, porque sin este planeta no existimos tampoco y nos lo estamos acabando. Entonces a mí sí me parece súper importante hacer conciencia de todo eso. Si hoy me puedo ir en bici, en vez de usar el coche me voy en bici. Si puedo no comerme una hamburguesa de res, que sé que gasta no sé cuántos litros, ese pedacito, pues hoy me como una ensalada. Ese tipo de cosas, en una medida balanceada, está padre hacerlas, siempre y cuando seamos conscientes de lo que implica hacerlo y entonces tomar una decisión. Me encanta, de verdad me encanta. Me encanta porque aparte va mucho, y es que se los pregunté precisamente por eso, por la autocrítica que uno puede tener y que no es exactamente las frases que ustedes están mencionando, lo que se ve en el juego que todos jugamos, pero sí esa parte de, en la obra de decir, ay pues es que está mal eso, está mal eso, pero nadie cambia nada, ¿no? Pero, pero no hacemos, no somos congruentes a veces en lo que decimos, lo que esperamos y lo que hacemos, ¿no? ¿En dónde está, a qué hora está, todos los datos para no perdernos? Claro que sí, estamos en el Foro Lucerna, de viernes a domingo, el viernes estamos a las siete y nueve y media, el sábado a las seis y ocho y media, y el domingo a las cinco y siete y media. El Foro Lucerna está en la Colonia Juárez, es la calle Lucerna, esquina con Milán, es una zona muy bonita, un teatro muy bonito, Damayanti ya estuvo ahí en Sánchez Huerta, en el Teatro Milán. Ya tuve una temporada, la verdad es que es una zona increíble, la Colonia Juárez ha levantado muchísimo, entonces, si van a ir, les recomiendo hacer como plan de, voy a comer y luego me quedo al teatro, o voy al teatro y luego me voy a cenar, hay muchísimas cosas alrededor y la obra está increíble. ¿Hoy a qué hora es? Hoy es a las siete y nueve y media. Y pueden ir con su familia, pueden ir con sus amigos, pueden ir con su pareja, de verdad se la van a pasar increíble con quien vayan. Pues muchísimas gracias, de verdad que qué gusto, el juego que todos jugamos para toda la gente no nos la podemos perder, así que viernes, sábado y domingo ya tenemos ahí una cita. Gracias Ferla, gracias Damayanti, siempre bienvenidas al Depa de Amigas con Derezos. Muchas gracias, qué linda, muchas gracias.